Uuuuh chat hoy día me pasó algo terrible yo hoy salí en bicicleta y la calle estaba así como vacía porque el domingo no andaba mucho auto y saben que? un tipo ya yo llegué como a cierta parte y había un tipo en auto que estaba parado y dije ah estoy de venir al negocio y saben que pasó? el tipo avanzó a la misma velocidad que iba yo y me devolví me dio cuco aceleró justo cuando iba a mi altura a mi distancia uuuuh me hice entera y era un flight era un flight en un auto flight y yo dije y me devolví como que avance que avance al mismo ritmo y doble y me fui para atrás osea me fui me devolví uuuuuh menos mal había gente en ese minuto no no si el loco está en el auto si el loco está en el auto